Gozo de locos, juraste estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y aunque dañaste mi mente Con vos yo ya no vuelvo ni loca Juraste estar pa' siempre Pero tuviste un corazón de cartón Y me dañaste la mente Vas a arrepentirte, no ser honesto Aunque todo vuelve, no vuelve lo nuestro Nada para siempre, pero aquí se quedó Tu voz fue en mi piel y yo en tu corazón Tiempo para ti Y yo pensaba que eras feliz Pero tú no lo quisiste así Solo quiero que no te olvides de mí El día que te lo hagan a ti De seguro volverás a mí De seguro volverás Pero si vuelves es que luego te arrepentirás Esta historia, baby, solo a mí pudo pasarme Solo contigo quiero estar Pero conmigo tú no quieres nada Solo quedas donde di las palabras Si no me quieres, dímelo en la cara Y no te vuelvo a molestar Que empiezo ya la vez Quiero escapar de ti Estoy perdiendo un poco el foco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!